B-Business Chicos, el miércoles pasado fue una gran aventura quitamos nuestro fondo verde y pusimos espuma acústica, así que en este vlog vamos a recordar lo que pasó este viernes rápidamente porque es algo interesante, vienen cosas muy interesantes así que veámoslo ¿Qué tal chicos? Esto es para el vlog de B-Business vamos ahorita hacia la oficina en este día lluvioso y extraño por cierto vamos a la oficina porque vamos a trabajar, Lalo y yo vamos a poner la espuma acústica que nos recomendó Joe un saludo a Joe Woltz gracias por sus grandes consejos y por su proyecto en su canal de YouTube, vamos ahorita hacia la oficina porque vamos a poner esta espuma acústica y va a ser todo un desafío, de verdad estoy seguro que va a ser todo un desafío veamos que tal nos va, parece ser algo increíblemente sencillo, simplemente limpias el muro que vas a tener donde vas a poner la espuma acústica y luego pones pegamento y pones un poco de pegamento también en la espuma lo pegas y parece ser todo, veamos si es cierto porque espero que no tenga ninguna sorpresa extraña a este proceso que se ve tan sencillo así que acompáñenme porque en unos momentos más vamos a grabar evidencia de cómo nos fue y el resultado porque esperamos estrenarla en la entrevista con Jus de Toca y Sazón así que véngase estás en vivo no lo puedo creer Apple está estrenando la aplicación no es cierto chicos estamos bloqueando por primera vez en vivo porque déjenme decirles bueno déjenme mostrárselos tenemos una tarea aquí esta es la obra de arte que hizo Lalo medio cuchona pero es la obra de arte que hizo Lalo nos ha sacado delante si es la primera vez que va a estar conmigo blogueando Lalo aunque no quiera la idea es que desaparezca el fondo verde y pongamos este un saludo Gracias por ver el video. 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 Lo siguiente que queremos comprar, bueno, lo personal, es un estabilizador, vale 300 dólares y el iPhone 8 para ver el 4K y la cámara 3D frontal que tiene. Me gustaría probarla. Me encantaría tenerla para fin de año, pero no sé. No, Lalo está aquí trolleando. Son 999 dólares, ahí va a empezar el iPhone 8, entonces lo veo complicado que en fin de año lo tenga precisamente por lo mismo, pero bueno. ¿Es el estabilizador o es el iPhone 8? Me voy más por el estabilizador porque tengo con qué grabar. En cambio, mi brazo se cansa. No sé si cansa ver Lalo que estoy aquí grabando con la mano así. Lo ideal es tener el estabilizador. Vean, 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 el estilo de casa de té con el dedo pulgar arriba. El meñique arriba. El meñique arriba. Y yo bailando. Este es el blogueo, chicos y chicas. Bueno, este es el blogueo. Ya, ya estoy, ya me estás trolleando por todos lados en vivo y también Lalo. Este, bueno, esto fue el blogueo de mi business y el trabajo en vivo poniendo esta cosa de aquí. Gracias por vernos, chicos, y nos vemos en la siguiente. ¡Ey! ¿Has sabido qué voy a poner en cámara rápida? Los, claro, que descarguen los videos, lo pongo en cámara rápida y así lo, se consume rápido. Chicos, nos vemos en el siguiente blog. ¡Ey! Esto fue lo que pasó el miércoles. De verdad que estuvo genial, tuve una gran aventura, un poco ya graves por los químicos, pero terminamos, terminamos la tarea. Y ahora el siguiente paso es otro de los muros, pintarlo. Ya no tener una tela verde, sino pintarlo de color verde para que sea nuestro fondo para los OBS. Así que, seguiremos adelante en este proceso. Gracias por apoyarnos. Les recordamos que todo esto que se hizo con la espuma acústica fue gracias a sus donativos. Si nos siguen apoyando, seguiremos haciendo mejoras en nuestro estudio. Así que, muchas gracias por acompañarnos. Este fue un nuevo blog de B-Business. Yeah!